En este caso estamos presentando todo el lineal de transgaming, de lo que sería el lineal de accesorios de videojuegos. La verdad tenemos un amplio mix de productos, tanto en gaming de consola como en gaming de PC. La importancia de estar en Argentina Game Show nos da una mejor presencia dentro de la escena para lo que queda de este año y para el año que viene, que trans se viene con todo. Los ganadores que podían ganarme a mí lo más rápido posible, digamos, quienes lo hicieron de mejor manera pudieron llevarse algunos premios detrás, ya sea teclados, mouse, auriculares y bueno, al fin y al cabo todos la pasamos bien, nos divertimos un rato, compartimos esta tarde juntos con mucho LOL y nada, unas risas, unas lindas partidas, buena música y un lindo ambiente. Y hoy estuvimos en el stand detrás, jugando con todos los que se pasaron, hicimos personalizadas y todo. Estuvo buenísimo, la verdad que me sentí muy cómodo, es mi primer evento acá en AGS, así que nada, muy bueno, muchas gracias a Trask Gaming por confiar en mí y a toda la gente que se acercó y que pudimos pasar un buen momento. Gracias. 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 Gracias.